Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos de vuelta con un nuevo vídeo. Y hoy estamos con otro juego random. Bueno, random, que ya lo subió bastante gente hace ya un tempecillo más o menos conocía. Hace... no sé si hace un mes, nada tanto, ¿no? Subimos el... bueno, subió el episodio 1. Este es el episodio 2, así que arriba a la derecha os pareciera una pequeña etiqueta con el episodio 1, si queréis verlo. Puedes lanzar su fanzone y va por episodios. ¿En qué consiste este juego? Básicamente son... Bueno, el que va secando cada X tiempo un episodio y son historias basadas en hechos reales. O muy, muy, muy parecido a un estudio real. A lo mejor le ha pasado algo, pero tiene toques ficticios, porque el juego te puede ser de varias opciones y tú puedes elegir y seguro que elijas, pues ahora no cuesta otro. Este es el episodio 2. Gente, si os mola dejar un like y dejar los comentarios si queréis ver el episodio 3 y lo traeré. Pero por ahora, gente, el episodio 2, Norwood Hitch. Hicke. Fire, tu fanzone. Episodio 2. Paseo de Norwood. Para no estar está traducido, porque el 1 no estaba traducido. El 16 de junio. Esto me pasó cuando tenía 19 años. A cierto, gente, tengo el micro super cerca, super pegado a la boca, porque estoy teniendo problemas con el tema del micrófono, que muchas veces se baja volumen. Bueno, hay creaciones en las que se me escucha bien la voz y otras que no se me escucha nada. Entonces, tengo el micro super pegado, o sea, más pegado no puedo tenerlo. O sea, ya más no puedo hacer. Tengo un poco más de 21 ahora. Ah, vale. Tengo un poco más de 21 ahora, de años. Vale, vale. Recuerdo esto muy claramente debido a la asustada que me sentí. Estaba un poco insegura de escribir esto para internet. Claro, yo supongo que al escribir esto para internet, a lo mejor piensa que los que la han atacado o los que sea, ¿no? O, bueno, no sé si la han atacado. O lo que le haya pasado, si hay una persona involucrada, a lo mejor le da cosas por compartirlo, ¿no? Por si hay represalias o algo. Pero si lo hace anónimamente no tiene por qué. Pero bueno, siempre existe esa duda de pasar algo, ¿no? Si lo comparto. Pero poniéndolo afuera puede ayudar. Incluso si un poco. Se refiere a gente, ¿no? Vale, ayudar a otras personas. Yo era una de esas personas que amaba las convenciones de videojuegos. Iba a cada convención que podía. Algunas veces conocía a algunos de mis amigos online. ¿Verdad con eso, gente? ¿Verdad con eso? Aunque mis padres no estuvieran muy fascinados por la idea de yo habiendo por rutas interestatales. Pero un ticket de avión costaba mucho. Que no he puesto un punto, ¿no? He puesto el punto aquí, gente. Esa convención a la que fui estuvo buena. O sea, que la convención le moló. He llegado allí de conducir de vuelta a casa. Pero el momento de salir me di cuenta de que el tráfico estaba horrible. Decidí tomar la ruta más larga para evitar el tráfico. O sea, prefiero coger ruta larga que más tiempo pero menos tráfico. Bueno, eran viajes de poco más de 12 horas. Gente, ¿vosotros qué elegiríais? ¿El tráfico o una ruta alternativa que es mucho más larga? El tráfico, si lo pensáis, puede haber un poco de tráfico. Bueno, puede haber tráfico en un tramo, pero después ya no. ¿Qué cogería el tráfico, no? O de más de 12 horas conduciendo. Porque en tu vida va conduciendo, ¿no? Un coche. Sí. Buah, este tipo de gráficos me molan bastante. Aidan Williams. ¿Quién es Aidan Williams? ¿Qué cogería el tráfico? O sea, va a tener tu copy. Conocer por la noche bastante terapéutico para mí. O sea, que le mola conocer de noche. Bueno, al menos así solía serlo. El coche parece un plan, ¿no? Cuando voy moviendo para los lados. Me quedamos sin gasolina, ¿eh, gente? A mitad de camino me di cuenta de que estaba abajo del combustible. Vale. Entonces, tenemos que buscar un... Intuye que hay una gasolinera, ¿no? Aquí mal rollo, ¿eh, papá? A ver, estamos conociendo a gente que no conozcáis. Tienen que cojar el teléfono, esperaos. Bueno, para ahí, tío. Papá. No me está rayando a ver si ha pasado algo, ¿eh? ¿Al padre? Está en tío ahí, ¿eh? ¿En teresa habéis visto al tío? Vale, justamente una gasolinera, tío. Y está ese tío al lado, ¿sabes? En el bosque. O sea, qué mal rollo, ¿no? No voy a poner entre medias, ¿no? ¿Cómo hacerte la peña, ok? Pues, se acostumbra a Contra Manpolis y aquí se conduce un poco como el culo, ¿eh? Sinceramente. Norwood Encage Station. ¿Se ha imaginado? Que sitio más... Raro, ¿no? En plan, no sé. Imaginaos que esto pasa... O sea, que esto pasa una historia real, ¿eh? Literalmente. Mamá. ¿Cómo está lleno esa noche? Es simplemente de mirar, mirar la cara que tiene una cara de... De turbio, de... De psicopata, de... De... Dejima no me hable y se queda mirando, tío. ¿Nos ponemos una cola? No, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hay gente? Queremos una cola ahora mismo. Ok, cola. Vale, entonces, que tenemos que hablar con este, ¿no? Vaya, anda que este tiene peor pinta que este, creo yo, que el atrás, ¿eh? ¿Señora? Eh, eh, eh. Señorita. Disculpa, ¿eh? Bueno. O la puedo tener... Bueno, ¿me puedes echar 10 dólares en la bomba 2? O sea, se traducía como el culo, ¿no? Esto. ¿Pasa el ponte solo? ¿No será sola? No, ¿es una chica? ¿Pasa el ponte sola? Sí, ¿por? No mucha gente pasa por ahí, en esta época del año. Ten cuidado. ¿Qué quieres decir? Hace un siglo muchas personas han desaparecido aquí abajo. Y los que han ido a buscarlos han regresado. Los habitantes dicen que el monstruo de Norwood Valley los ha destrozado y colgado de cabeza en árboles. ¿Qué cojones? Puedo usar el baño. Para la cara. No está limpio. O limpia lo cerdo. Limpia el puto baño. Asqueroso. No me digo una cosa. ¿Dónde está aquí el puto baño? Aquí el baño, ¿no? Una última cosa. Si ves a una mujer de vestido blanco o azul tratando de conseguir un viaje, no pares. Simplemente aprieta el acelerador tan fuerte como puedas. ¿Por qué? Algunas personas dicen que murió en un accidente de coche la noche del baile. Otro dicen que ella busca venganza después de haber sido violada y se llama por el juego de macho, tío. Joder. Sin embargo, ella busca sangre. ¿Cuál es la cosa que hagas? Nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, levantes a un autotopista. O sea, ¿a qué se refiere? Que no recoja ninguna autotopista, ¿no? Esas personas en el camino poniendo sus dedos afuera. No son lo que crees, señores. Señora. Señorita, ¿no? Simplemente no lo son. O sea, me está avisando de que no recoja ninguna autotopista. Yo tampoco lo haría. Ni de coña. Ah, vale, en el móvil. ¿Holly? ¿Mamá? No sé si vas a encontrar alguna tienda a estas horas. Pero nos quedamos sin pienso para el perro. Voy a estar un poco para Milo. Te pagaré de vuelta. Bueno, ya que estamos aquí. Zumo, no sé qué. No tienen pienso, ¿no? Creo. ¡Skotex! Ah, sí, este es el pienso. Para chicos buenas. Para chicos y chicas buenas. Pat, pat. New. Cinco dólares. Carito, ¿no? Bueno, cinco euros esto. Bueno, saco uno es muy grande, ¿no? Pero recuerda que compré hace pollo para los gatos. Para tengo gatos y perros. Que somos SkyTor. Hay más mensajes, ¿eh? Vale, esta mamá la pongo aquí. Ya la hemos leído. Papá, ¿llamaste? Si quieres que voy a esa convención. Como esa acción es la convención, ¿no? ¿Me puedes prestar tu coche por cinco días? Por favor. ¿Con quién? Aiton. ¿Ese medio de internet? Él es una buena... Como que persona, ¿no? No. No vamos a conducir 10 horas tú sola. O sea, que Aiton, ¿no? Que se le quita mandando mensajes. Supongo que está aquí, ¿no? Sí. Es el colega, ¿vale? Bueno. Ya lo he decidido. Te llevaré. ¿Por qué no entiendes nada? Hay full full frustras, ¿sabes? Hablaremos cuando llegues a casa. ¿Tú, usted? Con cuidado, Holly. No olvides de llamarme. Lo has conseguido. Aiton Williams. O sea, le da como el contacto, ¿no? ¿Algo más? Porque no se hacía. Me voy ahora. Con cuidado, Holly. Esto sí, hoy. O sea, ¿no era el camino de vuelta? Vale, o sea, estamos yendo hasta la convención. Básicamente, no viniendo a la convención, ¿no? Estamos yendo, ¿no? O viniendo. ¿Pero qué estamos yendo? ¿No? Por los textos de aquí y el día. Hasta dónde ha llegado. Te dije que tomaras el vuelo. Oh, Holly. Va a ser tarde cuando vuelvas. Espero que te sientas bien. Voy a estar bien, papá. O sea, vale. Estamos volviendo, creo. Aiton Williams. Este es el amigo de internet. Discord. El amigo de internet 100%. Tenemos tickets. Y... Veréis si puede conseguir el coche. Espera, a ver. Finalmente, iremos con Milo para dar un paseo. LOL. Ok. El plan está en funcionamiento. Oh, sí. Espera. ¿Has conseguido el coche? Sí. Big girl quiere decir como... Gran chica, ¿no? O algo así. ¿Estás seguro que Ash no puede venir? También voy a tomar el skateboard. Hay un parque cerca de skate. No es divertido. Vale, por eso tenemos el skate. Porque somos también skaters, ¿no? Discord. ¿Dónde estás? A punto de llegar. No te veo. ¿Tambiosita rosa? Vale, sí. Estaba volviendo a casa. Esto sí cuando se encuentran allí. Fue divertido. Me lo he pasado bien. Gracias por haber venido. Smiling. 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 ¿Otra vez? ¿Estás seguro de conducir todo el tiempo de vuelta? ¿Estás segura? Estamos a traducir esto. Realmente no tengo tracción, ¿cierto? Podéis irme mañana por la mañana. Llámame cuando pruebas a tu web, ¿ok? Ok, papá. Un poco de broma. No estoy segura si... Estarán esta vida igual. ¿A qué te refieres, no? Estoy en el mayor atasco del país. Es una mierda. Tampoco estoy muy bien aquí. Creo que son las personas de la convención hoy. Ya me he cansado. Voy a tomar otro camino. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué sofá es esta, no? Mi coche estaba estacionado un tanto lejos en un principio. Claro, si lo ponen lejos... Lo... ¿Ves qué? ¿Ves que como que lo deis tan plan... Coloqué el vehículo lejos. Porque tú las colocas lejos. Si las colocas cerca... Pues no le dice nada, ¿sabéis? Va como narrando... En... En tercera persona, como si fuese tú. Tiene el tanque y volvió a la carretera. Vamos de paseo. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! Vale. O sea, son más de 12 horas. Estando por la carretera te das cuenta de una cosa. Los monstruos realmente existen. Bueno, se vienen a los turbios, gente. Entonces, cada uno de ellos se une exactamente como tú, como yo. Sí, personas. Las personas que somos... Bueno, somos no. Muchas personas son monstruos, tío. Literalmente. El peor es el ser vivo, ¿no? El ser humano. No encuentra maldad. ¿A qué se refiere? ¿Qué le pasa a mis luces? ¿Me están jodiendo? Bueno, bueno, no vamos solos. Hay un coche delante. ¿Te pasa algo? ¿Qué le pasa a mis putas luces, tío? Queremos a quién recurrir. Bueno, sí que este sea un puto loco de mierda, ¿sabes? ¿Qué le pasa a las luces, tío? ¿Qué le pasa al tío este? Va muy lento, ¿eh? Pala. Adelanto, tío. Y ahora corre un montón. ¿Qué le eches? Vaya, mis luces. El tío ha metido un turbo ahí que no veas tú. ¿Cuál es el que detrás? No soy yo. Qué mal rollo, ¿no? Está en silencio, tío. En bosque. O sea, antes hemos visto un tímite en el bosque en la gasolina. Eso es sospechoso ya. 100%. Ah, no he hecho que tengamos cuidado con el puente, ¿no? Ah, este puente. Capaz de ver aquí una mujer con un vestido blanco o azul, tío. ¿Qué te apuestas? No me paro ni ni coña, ¿eh? Ni de coña me paro, ¿eh? Ni de coña me paro. ¿Qué te apuesta? Bien. Imagínate que te quedas aquí tirado en el campo, ¿sabes? O sea, las luces, tú. ¿Está fallando el coche? ¿Soy yo? Porque esto de las luces que aquí te las ponga, es un poco extraño, ¿no? Hay un coche ahí, ¿eh? Me parecía abandonado, pero... ¿Eso es ese ruido? Había escuchado como... ¿Es el conejo? ¿Qué ha pasado? Estoy mostrando mal rollo. Hay varias cosas raras sobre esa noche. ¿Qué cojones? Vieron los troncos, pensaba que no se moverían. Parece que lo hubiese colocado ahí, dirigeramente. Pero yo no pensé mucho. Eran pesados. Supongo que no pensé mucho lo que he quitado del camino, ¿no? Esto ha pensado como muerto, ¿no? ¿Cómo va a quitar eso de aquí? Me he puesto mal rollo, ¿eh? No me jodas, ¿eh? He escuchado algo, ¿eh? No estoy en el coche ya. Chaval, la... 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 La gallina, tío. El coche no me voy a arrancar nuevamente. Así como si estaba embarado en medio de la nada, sin cobertura en el móvil. Ah, que tampoco tiene cobertura, muy bien. No estoy diciendo que comenzara a creer que la... Que la gente ha desempleado la estación de servicio, dijo. Pero estoy ya mintiendo si dijera que no sentí una gran inquietud. O sea, que lo que dijo él parece verdad, ¿no? No espero que esto suene como una serie de cliché de terror. Pero... La larga de mi vida se me dijo que no tomara viajes con extraños. No me jodas que al final. Pero en ese momento no tenía opción. No me digas... O sea, te da consejo de que no recoja autotopistas. Tuve miedo de pensar en cuánto demoraría en pasar a alguien. O sea, te dice el tío que no recoja autotopistas y al final hagamos en un tubo en la autotopista. Madre mía. Y nos ha escuchado el tío ese que se nos ha quedado mirando. O venga ese tío. Por la puta cara. Me cago encima. O sea, es el único que no ha visto, ¿no? Ve el coche acercándose. Verás. Ese es el único que no ha visto, ¿eh? O sea, luego, ¿eh? Pura maldad. Pasó de mí como de la mierda, ¿no? No entiendo cómo alguien podía dejar a otro ser humano abandonado de ese modo. O a ver, joder. Es que claro. Cuánta situación. Cuánta situación. ¿Sabes? Es un poco extraño que te pares ahí, ¿no? No sé. Yo no voy a ir separado tampoco. Es raro. Con ese móvil y hasta lo llaman, ¿no? No tiene cobertura, pero es que no... No sé. La día de 43. O sea, la única persona que nos ha visto hablando de que vamos en plan pasar por el puente y tal. Ha sido el dependiente y el que no nos ha dicho una mierda, ¿eh? Como venga alguno de los dos, me cago encima. Como sea, alguno de los dos. Es el tío que no nos ha dicho ni mierda. No me jodas. Demasiada casualidad, ¿eh? Mira qué cara tiene, loco. Uf. ¿Tú eres la chica de la estación de gas? O no. No creí que alguien pararía por mí aquí. ¿Qué estás tratando de hacer aquí fuera? No sé. Tomar el fresco y de paso, no sé, hacer piruetas. Tengo el coche reventado ahí echando humo. ¿Qué crees? Creo que mi coche se ha roto. No puedo llamar a la ayuda. No tengo cobertura. ¿Piensas que puedo conseguir un viaje? O sea, como que si le deja ir, ¿no? O algo así, ¿no? ¿A dónde vas? Tengo la parada más cercana donde pueda llamar a alguien. Subase. Muchas gracias. Podría esperar que recoger mis cosas. Subase. Está tú que yo me subía con el tío este, ¿sabes? Con la cara esa que tiene y todo. Ya te prisa. Solo tirarás ahí atrás. No voy a estar aquí esperando mucho tiempo. Y si me mete prisa, ¿sabes? Uy. Uy. Encima tiene prisa. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Eh? ¿Qué prisa tienes? Ya es sospechoso eso. Madre mía. Madre mía. Cábrate el coche de ti. Dejamos aquí el coche tirado. Encima el tiempo y te prisa, ¿sabes? Sospechoso. ¿Sabéis lo quería yo? Gente. Subidme a dónde están las cosas. No dentro, atrás. Para que le me cierre la puerta ni nada, ¿sabéis? Es que le entro de cubo eso, ¿eh? Me subo atrás. Voy fuera. Y así, si intenta algo, me piro. ¿Sabéis? Me piro instantáneo. Esto no lo puedo cerrar. Tienes que darte prisa. No tengo todo el día. Tú tienes demasiada prisa, diría yo, ¿eh? Ya, Laura. Súbete. Sé rápido. Tienes demasiada prisa, diría yo, ¿eh? ¿Está incluso allá atrás? Ah, no, es el mío. Me cago un todo, tío. Digo, a ver si viene otro coche. Madre mía. No me cierres la puerta, ¿eh? Qué mal rollo, tío. Imaginaos que esto es algo real, ¿eh? Así que no me dirás quién eres o a dónde vas. Estaba conduciendo a casa. Vivo muy cerca de aquí. Estaba conduciendo a casa. Ese pedazo de basura se me rompió. Jason. ¿Cómo que Jason? Mi nombre es Jason. Ah, ahora, ¿no? Muy bien. ¿Qué se me hace conocer a Jason? Te lo voy a decir. Mi nombre ni de coña. Mi nombre no te lo digo. No. Sabeuchoso ya. Este tío es sabeuchoso, ¿eh? Te lo digo ya. Tienes mucha suerte de que estuviese por aquí, por al lado del pueblo esta noche. Del pueblo. Te voy a decir, usted es una joven muy valiente. ¿Qué significa eso? ¿Alguna idea de qué le pasó a tu coche atrás? Es un coche viejo. ¿Es eso? Creo. Este tío es muy raro. Hace muchas preguntas. Preguntas muy graves. A ver, preguntas muy raras, tío. Te puedes ir un poco más lento. Así que, ¿qué piensas de lo que te dijo atrás en la estación de gas? ¿Por qué se refiere al dependiente, no? No he escuchado ni una palabra. Realmente me asustaba. Qué gracioso. Ah, si yo pienso en qué me pasa a mí y vas a todo esto, me asustaba, ¿no? Como que interesante. Esto me ha traducido. Los idiotas le dicen eso a cada persona viajando por aquí. ¿Qué es que te puedo hablar? Para hablar. Hablamos, gente. No bajas ni una mierda, ¿eh? Así que es verdad que el monstruo, vamos a ver, nunca vi el monstruo yo mismo, pero hay algunas cosas. Y tengo miedo que mi coche rompiéndose pueda haber sido una de ellas. Escucha. No creo que suena como un imbécil, pero recuerda esto. No los molestas y ya no te molestan. ¿Quién es? Me molesta. ¿Quién es? Pararme el coche, me paro. Me he querido aquí. Debajo. Dejame, déjame bajar. ¿Sabes que la mente habré sido un idiota contigo antes? No soy el mejor con las personas. Te viene lo turbio. Te viene lo turbio. Deja de bajar. No, no, deja de bajar. Para coñas. Deja de bajar, ¿eh? Las doce de la noche, intuyo que hayan, ¿no? Luego de una pequeña charla me dejaron en un motel. Me dejó en un motel. ¿Y por qué te dejan un motel? Para aparecer la frecencia de asistencia por el camino. Ah, vale. Para pedir ayuda y tal, ¿no? Para recoger el coche y tal, y todo eso, ¿no? Además, creí que era el buen momento para tomar un pequeño descanso. Ten cuidado. Hay todo tipo de personas ahí fuera. Dejó de forma ominosa antes de irse. Rarito, ¿no? El hombre emanaba las biblias más perturbadoras posibles. Madre mía. No, te ves las pintas que tienes, no veas. ¿La chica necesita un cuarto para dormir de la noche? Solo estaría aquí por un par de horas. 40 por coste de poder 40 pavos. Tiene por unas horas, macho. Pagaselo con efectivo. Uy. No creen negros, gente. Cuarto número 9, justo ahí. Habrá sobre el coche. Por 90, Tommy, se hará cargo de eso por la mañana. Les he dicho que voy a estar. Unas pocas horas, como que para la mañana. Me he ayudado a Tommy. Que no es una cosa. Trate de no despertar a los otros invitados. Puede ser que no les tome muy bien. Tranquilidad. Yo soy después de coger mis cosas, ¿en serio? Soy alguien, pues si dice, civilizado. No voy a poder hacerme ruido. Vale, está la 2. Como que sea la 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ¿Te contas? ¿Holi? Hermano, ¿dónde estás? Como que hermano. Hermana, ¿no? Pues que el padre tú. Te hemos escrito, ¿eh? Papá. Puede que me quede en el motre esta noche. No le llega, ¿eh? No hay cobertura. Vale, no hay cobertura y como no llega lo de la madre. ¿Qué es sentido esto? Depertentemente había comida para perros en la gasolinera. Y ya necesitas comprarla por mí. No ha colocado algo, ¿verdad? Hayden Williams. Hermana será, ¿no? Hermana, ¿dónde estás? Mi padre me está llamando. Ah, claro, porque le está llamando el padre. ¿No? Porque no contesta. Y le llama al amigo en plan, ¿está contigo? Lo típico. Era bonito y cálido adentro. La excepción de un olor, ese tipo de olor, fuerte, admiscle, de no sé qué. Olor a viejo, ponía algo así, ¿no? Los padres son un poco jengu, ¿no? Vale, tenemos aquí un armario. Como que esto se lo va a dañar. ¿Qué está haciendo aquí? Eso debe de preguntarme yo. Soy Tommy. Servicio al cuarto aquí en la posada Roadway. La mejor posada en Norwood. ¿Qué estabas haciendo ahí dentro? Ya sabes, cosa de limpieza. El chico en el mostrador me dio este cuarto. Vamos, jejejejeje. ¿Qué es eso de jejejeje? Le voy a pedir que salga del cuarto mientras lo hago. ¿Qué pena de cara tiene, tío? Qué puto loco de mierda. Dejame coger mis cosas. El jejejeje es como estoy escondiendo algo y no sé el qué, ¿sabes? Bueno, y no sabes el qué, mejor dicho. Me llora bien. Que ha puesto abajo, tío. Todo muy raro, ¿no? O sea, ese tío. Que al principio en la ocasión era no me habla, tío. Ni siquiera mirando. Después justamente se me rompe el coche. Que mágicamente las luces y tal. Se van como jodiendo. Se jodió del coche. Parece que han bloqueado el camino con troncos. Y justamente me deja de este motel. Que la gente ya es rara, ¿sabes? Tú es jejejejeje, no sé qué. ¿Esto qué es? Como que huele raro en la habitación, tío. Se está limpiando el baño. Me dice que me vaya. Aquí algo hay, ¿eh? Hable con Joe de la situación. ¿Qué les pasa a estas personas? Piedad, piedad. Pero no se preocupe. Aquí está seguro. Yo iré a buscar su coche. Y también el teléfono del cuarto no está funcionando. Si necesita algo, simplemente pregúntele al mostrador. No hay que la tiene, tío. Hemos tratado de arreglarlo, pero no lo hemos visto muchos imitados últimamente. Jejejeje. Tenga una buena noche. O sea, todo es como muy fortuito, ¿no? Me dan. Una habitación por la que no puedo llamar. Y no puedo contactar con nadie. Después. Me deja aquí el otro tío. Todo muy turbio, ¿no? ¿Qué cojones? Un café. No quería. Ahora vamos a dormir, ¿no? Para que quede un café si lo que queremos dormir. ¿Qué descanso? Te regilipollas. ¿Ey esto? No lo necesito. ¿Qué cojones? ¿Cómo me levanto de aquí, tío? Te hago una progresión para ver algo muy extraño sobre ese lugar. No puedo evitar pensar que algo no andaba bien. ¿Por qué suena esto ahora, tío? El que se hace fue superado por la ansiedad. Una taza de café ayudaría. Café, ¿dónde estaba el café? Por aquí, ¿no? O sea, justamente está el café al lado de la puerta. Está como muy abierta. Una tele. O sea, pero se metes a escuchar algo ahí, ¿eh? Aquí, ¿no? La única que hay peñas en esta. Pero esto... Uy, yo soy de cappuccino, ¿eh? Realmente me estoy tomando mucho cappuccino antes que cafés. Te loco, ¿eh? Consumir. Ponía abajo que te ayuda a mantenerte despierto. ¿Puedo hacer el juego? ¿Qué cojones? Me van los controles al revés, gente. Pero... ¿Qué mierda? Buah, se me está poniendo la leche de gallina. Y justamente me queme mi padre, tío. Me meto en la puta habitación, ¿no? Cagando leches. Va al revés, ¿eh? Me rayo que flipas. Me acuesto, ¿no? Y ya está. Te aceré la puerta, me acuesto y no puedo entrar a nadie, ¿no? 3 y 18. No está bien. La de ese edad. ¿Qué cojones? Es lo que soy antes que te vas a conseguir a todo, ¿eh? Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Pero si no funciona... Oye, pero... Gente... Me pido. No se sentía seguros ahí. Pero si... ¿Ha visto? ¿Me te sentí allí dentro? ¿Quién es? Joe, el mostrador, abre la puerta. Abre la puerta. Yo, específicamente... Te dije que levantaras a nadie, ¿no? Se escuchan los golpes atrás. Estás aquí escondí dentro. Tengo quejas. ¿Para qué estás haciendo todos esos ruidos? Tontos. Que si estaba durmiendo. Para que cosa que sea... Simplemente bájale, señorita. ¿Es eso por qué están todos ojos tan rojos? Me insteo en la máquina de café. Rojo porque me han drogado. Paz de perra. Una cara de mierda. ¿Estás jugando conmigo? ¿No estás jugando tú conmigo, pedazo de mierda? No tenemos ninguna máquina de café aquí. Los cojones. Está aquí. Ok, aquí tienes suficiente. De vosotros los locos. Porque una vez pensé que teníamos un imitado sobrio, pero supongo que el loco aquí soy yo. Sígueme. Va a irme a mi trabajo. Dirigir a Joe. Oye, pero hay un tío aquí dentro. ¿Me sigues? No se abre, tú. Se han cerrado ahí, hijo de perra. No suena que estaba al lado del coche. Sí, 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 estaba al lado de esto. Estaba aquí tú. Y ya no está. Así es tu hijo de perra, ¿eh? El del 4. 100% he hecho algo este tío, ¿eh? Prueba tu cuarto. Prueba que estaba aquí. Que hayas hecho que lo vuelvas ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Soy un puto imitado. A mí no me vale así, ¿eh? Pedazo de mierda. Debería haber medicación en tu cuarto para ofrecerte alivio. Espérate la mesa cerca de la tele. Encima quieres que me traje más aún. No podía ir a ninguna habitación. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo turbio. O sea, le han sedado. ¿Y le han hecho la comenta a esta base de edad? Es que no lo entiendo. No porque se ha escondido dentro del sitio ese, ¿no? Madre mía. Qué puto turbio. Y dice que esto es algo real que le ha pasado. Madre mía, qué turbio. O sea, todo de más de más casualidad todo, ¿sabes? El tío de la gasolinera llevarle aquí justamente. Todo. Vale, el tío que estaba escondido, ¿y qué pasa? No está, ¿eh? Duermo. Ah, no, me ha hecho que coja esto, ¿verdad? Está aquí. No se abre la puerta del baño, ¿eh? Esco de ir al puto baño. No me jodas. Vale, esco de puto baño. ¿Qué cojones? ¿Qué mierda? No se abre ni coña, ¿no? ¡Un tío de blanco! El otro no iba de blanco, iba de verde. Me voy detrás de mi puerta, con dos cojones. ¿Cómo que hello? La música está turbia, tío, ahora de golpe. ¿Cómo que hello? ¿Quién eres? Por favor, abre la puerta. Necesito ayuda. ¿Quién eres? Necesito tu ayuda, por favor. Por favor, abre la puerta. Me escondo aquí, gente. Sé que estás ahí dentro. Y me pillas el micrófono, tú. ¿Qué cojones quieres, macho? Por favor, vete. Solamente necesito hablar con usted. Juro no seré policía. ¿Cómo que juegas no seré policía si lo que quieres llamar a la puta policía? Chica linda, dale. ¿Cómo que chica linda, dale? ¿Qué cojones? Juro no seré Gucci pregunté. ¿Qué cojones de la humanidad? ¿Qué cojones de la�� del ingrato de la USA? ¿Qué cojones de la USA? ¿Meaşo en지ñano? ¿Qué cojones de la USA? ¿Qué cojones de la USA? Juro no seré policía. Aquad el color. ¿B Nos ha salvado el Tercepción Pues yo pensaba que estaba mantiene el hoyo La sociedad de hoy aún lo encuentro un poco raro Un poco solo El gerente concluyó en no tener a la policía involucrada Debido a que hubieran afectado la reputación de Montero Y dejar ir a la situación Si, venga, claro, si, venga, claro, si, venga, claro, si Creo que puede ofrecer un hogar para un culto o un área de narcotráfico O posiblemente algo peor O sea, justo Todo me llegó con el auto después De lo que se sintió como un año El gerente no tiene nada que ver Los viajes largos por la carretera A final de su lugar Lo que le dijo el padre Coge un avión Y ahí dejo que no O sea, me estoy diciendo Que el gerente no tiene nada que ver Venga, hombre, venga, venga Y como sabe que si te estaba ahí, todo sabes Todo muy raro, ¿no? La máquina de café por la cara después no está Sacada cosa, dices tú, pero bueno Es rarito, ¿eh? Eso sí, la traducción Deja mucho que desear, ¿eh? Traducido un poco como quieres O sea, hay parte que parece que la traducción argentina Hay parte que parece que la traducción Google Translator Eh... Traducción, la verdad es que un poco... Dingy, ¿no? Pero bueno Gente, si os ha gustado Dejad un buen like Comentéis si queréis un montonazo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!